Música Mira mis manitos, que bonitas son Muevo mis piecitos con mucha emoción Mira mi cabeza, que ovalada es Con mi boquita, uno, dos y tres Oh, mira mis piecitos saltando así Como los sapitos, croa, 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 aquí Plim, 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 plom Todo mi cuerpo ha creado Dios Plim, 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 plim Plim, 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 plom Tengo la gracia de mi Creador Plim, 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 plom Todo mi cuerpo ha creado Dios Plim, 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 plom Tengo la gracia de mi Creador Mira mis manitos, que bonitas son Muevo mis piecitos con mucha emoción Mira mi cabeza, que ovalada es Con mi boquita, uno, dos y tres Oh, mira mis piecitos saltando así Como los sapitos, croa, 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 aquí Plim, 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 plom Todo mi cuerpo ha creado Dios Plim, 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 plom Tengo la gracia de mi Creador Tengo la gracia de mi Creador Gracias.